Música Venimos a romper esta noche, lo quiero a todos por las dos manos arriba, dale, vamos todos Ahora si, yo quiero que quede claro esta noche, a ver, fuerte dice, conmigo a ver En serio, sube el volumen a mi querido, que ya no estamos pa' mi querido, en serio Somos los mejores del momento, somos los mejores El grito de las chicas esta noche, esto es cumbia de la buena, marca de mi frigo Ahora si, yo quiero a todos, fuerte, conmigo Cuando no vuelve, me mata, es que me atrapa y me encanta Cuando ya me baila y se saca, ya no me gusta y me encanta fuerte A ver, cuando no vuelve, me atrapa y me encanta Cuando ya me baila y se saca, ya no le gusta y me encanta, dice, cuando no hubiera Cuando ya me baila y se saca, ya no le gusta y me encanta Conmigo, cuando no vuelve, me atrapa y me encanta Cuando me atrapa y me encanta, ya no le gusta y me encanta Conmigo, cuando no vuelve Muy buenas noches a todos, a todos están conmigo, muchas gracias por estar contigo Y ahora si, yo quiero a todos, la verdad Ahora si, yo quiero a todo, padre Dog 60, dice, viene entonces la verdad para que loca hace mucha fe en la boca no se escucha del momento Y el paso de fuerza ni el momento, se monta de aprobar sin görse en su nota aunque es que ella le quiere A veces me dice que solo es mía, se no recorta con mi melodía Yo le cumplí con todo lo que pedía, porque ya sabía que pa' todo lo mueve Es que le atrapa y le encanta, cuando la pepa y va a ser saca Ya no le gusta le encanta, por mi gober, cuando lo mueve Es que le atrapa y le encanta, cuando la pepa y va a ser saca Ya no le gusta le encanta, dice, cuando lo mueve Bueno gente, muchas gracias a cada uno de ustedes, es que le atrapa y le encanta, cuando algo mueve Hay aplausos esta noche para Marca Aimee Y así, con estos ánimos un día, cambió todo, a ver si lo recordás conmigo Dice, a ver, la nena lo mueve a mí, va a ser carácter, con el plato, ya no lo mandó Dice, a ver, la nena lo mueve a mí, va a ser carácter, con el plato, ya no lo mandó Dice, a ver, la nena lo mueve a mí, va a ser carácter, con el plato, ya no lo mandó Y así, la moto gusta, el mamá, fue un culote sin company Pero sin la invisibilidad, en otro día los que quieren sendo, en la cama yo no la di que eso Como hacer la tapagón es una cuerda La rima sale oído y le dice No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Y otra vez, otra vez Esta noche, un gozoque Muchas gracias, gente Lo dice contigo, a ver Tú vas a ver, ¿dónde quedaste? Esto es cumbia y no vuelvas No es promociones, es muy pertenece Quienes de muchas gracias a ustedes Un novio más contigo, dice a ver La nena loco y la mija se queda de viento Se toma un trago Dija para ella, me va a quedar caliente La canta suelta La nena loco y la mija se queda de viento Se toma un trago, se pone violenta Dija para ella, me va a quedar caliente La canta suelta, me va a quedar caliente No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Los aplausos de la marca Y los vivís, hola Ahora sí, a ver, no, eso no, no, no Ahora sí, ¿dónde están las chicas solteras esta noche? Los hincha nacional No te pierdas, no llores por un poco Sienten en la sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido No te pondremos esta razón Como dice a ver No llores por un poco Sienten en la sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido No te pondremos este solo Solo, 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 solo Y vamos para el jardín Y vamos para ti contesta para mí Y vamos para ti Y vamos para ti Y vamos para ti Si hay un sugerido, no hay un sugerido, no tengo pa' que traza el deseo Y la que sona es la que te paga el carma, y que la luz no sepa que estás aquí Si cada día pongo en esas cosas raras, tú eres mi gracia y me vuelvo a cumplir Y la que sona es la que te paga el villama, y que la luz no sepa que estás aquí Si cada día pongo en esas cosas, es que lo que estás sufro, todo y lo que eres por un todo Si hay de la persona y lo que es robo No te podremos estar solos ¿Cuál te dice? No te podremos estar solos Si hay de la persona y lo que es robo Teníamos lo que ha escondido No te podremos estar solos Solos, solos, solos Y ahora que se sienta A ver No te doy a muñeca Y vamos pa' la nido de cada uno A ver Es hora, no, no, dale Ahora sí Dice Jamás cae en la que quédate Y no puedo esta noche que se robo el techo Que se sienta gente Dice Bebé Yo sé que no la conozco Pero le curo pasaremos en el cielo Solo miras a ti, pero no te sé Pero que no te No te conozco Pero te curo que ¿Cómo? Que solo un día tú Quieres tormentas de eso Voy a aplastarte otra vez Que tú estás sin tan ¿Cómo? Solo la dejo de mirar Te daré un beso Pero me estoy calzando Que tú estás sin tan Porque te dejo de mirar Te daré un beso Pero Solo la dejo de mirar Te daré un beso Pues que a ver, ¿quién será que el niño nos colocamos? Te aseguro que esta noche pasa la emoción, que en tu pala no nos tomamos Y el dolor nos sueltamos, y el cuerpo nos tramos, y a poquito un poco Y a mí me gusta cuando estás bien loca, de la manera que tus besos El niño que estás un cornudo, es que tú estás loca y no te dejo de mirar Yo no la dejo de mirar, te daré un beso ahí más fuerte a ver Que tú estás loca y no te dejo de mirar Yo no la dejo de mirar, te daré un beso pero estoy cansando Bueno gente, muchas gracias por estar conmigo esta noche A todos y a todas, dicen, con más mal de veces, cuídate Eso, esto es de producción y jugué de la buena, bueno, sí, bien ¿Qué pasa ahí? Una vez más conmigo, fuerte, dicen Quise la gente y yo no te lo mando, te aseguro que esta noche pasaremos Y tu pala no nos tomamos, y el dolor nos soltamos, y el cuerpo nos tramos Y a poquito un poco me salto a tu boca, si a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos te copas Contigo fuerte a ver Que tú estás loca y no te dejo de mirar Yo no la dejo de mirar, te daré un beso pero estoy cansando Que tú estás loca y no te dejo de mirar Te daré un beso pero Yo no la dejo de mirar, te daré un beso pero estoy cansando Bueno gente, muchas gracias a todos, en serio Y son su bien, a ver, no más que hay su vivo Y dicen Con más hay que rellenar antes Hay un aplauso para Marta en esta noche, no los hay Ahora sí, la verdad, seguimos con joda Ahora sí, vamos todos a ver Hay que no se palma, no le gustan las puñas, las palmas arriba esta noche Vamos todos ¿Dónde están las chicas soltinas? No me creo que ya, por favor A ver si conoces eso te decía más o menos así Yo necesito una noche contigo para que me quiten lo de encierto Que yo quiero ser Dicen Yo necesito una noche contigo para que me quiten lo de encierto Que yo quiero ser más cariño y me ganas de seguirme conmigo Deja que no se viva Como dice Adel Porque estoy viviendo Hoy conmigo fuerte Comparte con tu estando Cuando hay esta noche loca Porque no seas una amiga No te seas un herida Voy a hablar muy fuerte y no te digo que Tú y yo Que somos Que tú y yo Somos amigos todos Que hay una brusca ahora que dice Tú y yo Que hay una brusca ahora Que hay una brusca ahora que Tú y yo no somos más amigos no Que hay una brusca ahora que Dice Sé sincera conmigo Yo sé lo que digo Dame tu mandalo, vamos a pasarlo Cuando ves Y dice a ver Yo necesito una noche contigo Para que no me lo llevo Y que yo quiero hacer Porque dice a ver Nena no te soy inquieto Yo necesito una noche Para que no me lo llevo Y que yo quiero hacer Y nena no te soy inquieto No Los aplausos para los músicos de Marca Aime A ver así, a ver si se lo saben Todo lo que estamos dejando esta noche con los dos manos arriba Los quiero a todos, dale, los que se la bajan, vamos Esto dice Que no caigan algo que se sienta Que patatica que los sepan Están teniendo una fotovía Dicame la puedo No me hace cuando Pero no le voy a preguntar Que patatú vos tanto Consuma en la te Solo dice Si lo gova la semana en vacía Lo siento cuando te quedó su cuerpo Te voy a decir toda la pellería Cuando infatti no me lo que está si me solo Me solo soy una fotovía Que pasa cuando no se quise todo Solo por casa de mi cariño Y así decía Lo que le gusta No se va a ver nada Cuando me gana Decía la cama Porque pone de cero Que me echó a fiero De su fantasía Y la cúpida mía No va cuando relaja Lo que le pasa a su casa Eso se va a la corría Cuando no te sentía Porque yo sin sufría Hasta que me quise a ver conmigo Que para mi ha de lo sensual Y ya tengo una foto Y yo me la puedo y practicar No tengo impacto Pero no te voy a reposar Escuchando un poco de tanto Por su manera que me guiaré A ver, ¿está bien? Vamos a ver la fotito ahí con la más chica Dale, a ver, esto la sudo yo, dale, vamos Todos los palos van arriba, dale, sale foto, gente Momento foto, ahora Seguimos de foto, ahora sí Sí, claro que sí Dale, dale, tira la mano Ay, qué cosa Es la cúpida de la buena gente Ahora sí Si lo sabe conmigo Quiero que se sienta bien fuerte Esto dice Dicen que no te tratan de ni qué Sí, claro que sí sabe Sabes que esto es que siempre te escuche Y me tuviste cuando Que se fue ahorita la maría Y empezaría por besarte Y aunque no te tratan de que pasó Y que fue Que se escuche fuerte a ver Solo ya cuando fui mi verdad Y siempre me dicen que con él es tan mal Por nada Solo ya cuando fui mi verdad Y siempre me dicen que con él es tan mal Y yo quiero estar consigo Que cuando al niño te vas a buscar Te recuerdo que ya no te buscó Y es que en realidad un poquito grita Pero en mi corazón me toca con él es tan mal Tan duro robo que venciéndome a él Algo de una puerta para tu vida Y te juro que va a duele pensar Y tener que aceptar Que solo ya está cuando voy mi verdad Como dice, a ver fuerte Y siempre me dicen que con él es tan mal Y yo quiero estar consigo Que cuando al niño te vas a buscar Y yo quiero estar consigo Y yo quiero estar consigo Bueno gente, muchas gracias por Estar dándome contigo esta noche Más cari me cubri a la huera Ahora sí Y yo quiero estar consigo Y por eso que si vayas a la casa, los manos arriba Me prensiona, se puede ser el sueño Ahora si más fuerte Dice Dice que no te trata de mi qué Si me conoces y sabes qué por qué Sabes que tú te siempre te escuches Y por tu grites cuando te necesites Dice por mirar a estar y a ver Y a pensar y a por besar Dice que no te trata de mi qué pasó Y después estoy seguro Que solo estás cuando voy Dice que no te trata de mi qué Siempre me dicen que con él está mal Voy a matar Solo estás cuando voy Dice que no te trata de mi qué Siempre me dicen que con él está mal Y yo voy a estar contigo Al tomar clave de club y de la buena gente Muchas gracias por estar con él Buenas noches Ahora si a ver Si te gustó llama nos quiere escuchar los aplausos bien fuertes Eso Eso Ahí está Seguimos, seguimos de clave Ahora Ahora Vamos todos A ver No me quedo claro ¿Dónde están los hinchas de Nacional esta noche? Y nos hizo el peñón Y nos hizo el peñón ¿Cómo están? Ahora más fuerte, a ver El grito de mis amigas de las chicas esta noche Ahí estamos Ahí estamos Esto dice Esto es lo que es lo que es todo Lo que es todo Lo que es todo Lo que es todo ¿El chico pero lo que es todo Esto es lo que es Esto es lo que es todo Esto es lo que es todo ¿Todo se parece difícil Esto es lo que es difícil Pero se parece difícil De función ese cuento el trice Tomate la vida Dice El grito de las chicas solteras Eso Estamos vivos esta noche Marca antes sonando Dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los aplausos de las músicas de las claves Bueno, ahora sí, a ver, toca la nueva ¿Te parece? Opa, a ver si se lo saben esta noche a verme hoy contento Gente, muchas gracias por el seguimiento, por hacerme el aguante Y cantar conmigo, en serio, cada uno de ustedes Llevamos a 2 millones casi Gracias a ustedes, a lo nuevo gente A ver Dice Y es que nos divertimos juntos Tú lo sabes Pero eso que nos sienta sin nadie Quiero ver conmigo, tú te acuestas tarde Imagina lo que puedes Quédate contigo, no es que eres mi mamá Quédate contigo Y después contigo una batalla Solo no me cosa no me basta las ganas Voy a decirme lo que a mí me pasa Que quiero conocerte Conocerte Perdón a que no digas de repente Quédate contigo, ¿qué? Pero confesa lo que es por mi Quédate contigo una batalla Quédate contigo una batalla Corte contigo una batalla Que no nos espera Solo me docent No me sentí, perdóname, no me nadie repetía Me gusta que enamoraste, me lo he visto Pero no puedo, no puedo por ti siempre Tan solo dime decir, que no te quiero pa' mí Hay cuerpo a bordarme un sí, sigo esperando por ti Tan solo dime decir, que no te quiero pa' mí Hay cuerpo a bordarme un sí, sigo esperando por ti Conmigo es un mundo, tú lo sabes Pero siempre lo sigues en la calle Hablando conmigo de una vuelta tarde Y maldita no me puedes pensarte Pero de contigo se mueve mi cabrón Y de pasar contigo en la mañana Y solo no te quesas con más ganas de hablar Doy un besito, lo que me pasa Porque quiero conocerte, conocerte Pero no quiero llegar a reír Que no te enamoraste, ni que nadie Pero no pienso lo que fue mi gente Y si no me conocerte, conocerte Perdónas que no digas mi respeto No me enamoraste, ni que nadie Pero confío en la que yo conmigo Y yo conmigo Bueno gente, muchas gracias Eso que hace contigo de nuevo Muchas gracias por cantar conmigo esta noche Los aplausos hoy es fuerte para Margar Muchas gracias gente, a cada uno de ustedes Ahora si, a ver, vamos a rapear un rato Que quede claro, a ver Que no se vayan pensando otra cosa esta noche gente Entonces así vinimos a romper A ver lo que se la banca Los que quieren joda con las dos manos arriba Esta noche vamos todos Dice a ver En serio Súper el volumen al exterior Que ya no estamos tan ineridos En serio Somos los mejores Dice Somos los mejores de conmigo Escucha, dice así Decía que yo ni iba a llegar Ahora si quieren matar Pero puedo asegurar que no vamos a parar Se me seguimos Para mi, pero lo mismo Pero no quiero ir a ver lo que venimos No quiero ir a ver lo que venimos Hoy sigo rompiendo en ese cariño Hoy sigo rompiendo en ese cariño Mientras tú no escuchas Autorías de la radio Conquillones en las redes Y sin que me sufre No me poso mucho, pero Soy lo que quiero en el momento Eso sí demuestra lo cariño Lo bailando del mundo El trabajo y el eco Y el eco Son, son 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 el eco Y son, son el eco Son, son el eco Son, son el eco Una vez más tu archivo de Isabel En serio Súper el volumen al exterior Que tal lo tapo pa' mi cariño Dicen Son palos mentores Los aplausos bien fuertes ¿Dónde están gente? Muchas gracias Los baton con joda Espero que les haya gustado a cada uno de ustedes Gente, tu mar cada año en vivo Un gusto estar con ustedes Muchas gracias en serio Estas cumbias en la buena Improducciones Se cuesta en playmen Así nos vamos gente Que se sienta fuerte Dicen Cuando lo mueve Es que ella atrapa y le canta Cuando la ve bailar se sana Ya no le gusta y le canta fuerte Cuando lo mueve Es que ella atrapa y le canta Cuando la ve bailar se sana Ya no le gusta y le canta Dicen Cuando lo que me entiende la piel No hace fuerte la boca Entonces es que la vez no se tocan Ya no lo mueve No se toman 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 Te atrapa de cantar cuando lo mueves En Uruguay, en Argentina Seguimos recorriendo Más, gracias a cada uno de ustedes Yo sé que se lo saben de principio a fin Así me voy contento esta noche Quiero que lo canten conmigo bien fuerte A ver, ¿dónde están mis amigas y las chicas? Que se sientan No se escuchó nada A ver, las chicas soltinas, ¿dónde están? A ver, estamos listos Ven, ven Yo sé que no la conozco Pero le juro pasarnos al cielo Solo mira que a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama Dice No te conozco Pero te juro que ¿Cómo? Que se un día tú quieres duerme tal vez Voy a cantar otra vez que te vas limpia Te daría un beso Pero Yo no la dejo de mirar Te daría un beso A ver, lo que estamos de juego esta noche con las dos van arriba Los piernas todos, dale, vamos todos Si no lo cantaste porque no te gusta la cumbia Porque nunca lo bailaste en pedo, loco Esto es linda marca, ay, me envío Que se sienta, dice Y es que tú estás linda Y no te dejo de mirar Yo no la dejo de mirar Te daría un beso Pero Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero Estoy Yo no la dejo de mirar Te daría un beso Pero Estoy cantando Muchas gracias a todos ustedes, gente Los ponemos a la vez que en vivo Chao Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte Venga, carajo El Acanti El Nodo Tumbo llena como el Con una venta y la huella No te dejo 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 Chicos, la salida militar En el costado de los baños En el costado de los baños En el costado de los baños La única sería habilitada Por el par al lado de los baños Bueno, está habilitado también enfrente Por Colorado Vamos arriba Buen descanso para todos El Renato 31 Club 14 de Halloween A tu viejito En el costado de los baños 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 Bienvenidos a los baños ¡Gracias! 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 Ahí están las dos salidas habilitadas Te digo Acá ya no Acá ya no Acá se saturó Para el lado de los baños, por favor, disculpen ¡Gracias!